Bueno, no en vano nuestro próximo invitado es considerado el comandante. Así es. Ya son 40 años de carrera que se dicen fáciles pero no se viven de igual forma, ¿no? De ninguna manera. Con nosotros, un merenguero de los clásicos y que está de regreso con muchos bríos sobre todo. Así es. Aníbal Bravo, bienvenido a Famosos Insight. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Que Dios me lo bendiga a todos. Amén. Aníbal, ¿cómo tú resumes eso que llama Samir 40 años en el arte dominicano y sobre todo en el merengue? Porque tú has sido insistente en el merengue. Bueno, eso se resume con muchas cosas. Mucha alegría, mucha tristeza también, un dinerito y, cómo no, y satisfacción también de lo que ha podido aportar Aníbal Bravo. Tengo entendido, Aníbal, y ya lo estamos escuchando de fondo, de hecho, que tiene su nuevo tema en la radio que tiene que ver con la temporada navideña. Vamos para la rumba. Cuéntame de esa pieza. Es un número de letras y música de Aníbal Bravo y lo canta Aníbal Bravo, de arreglo también de Aníbal Bravo. Y lo hicimos. ¿Y quién toca el piano? Ay, ¿quién va a ser? También, Aníbal Bravo. Y no con dos dedos, como dicen. Y con los diez dedos. No, claro que sí. Lo hicimos, ese tema tiene como tres meses ya. Lo que pasa es que tú sabes que la cosa no es como antes, y ustedes lo saben ya como comunicadores, que los números suenan y a veces en la radio y la gente no se da cuenta, no sé, porque ya estamos compitiendo con el internet y estamos compitiendo con el mundo y eso es lo que pasa. Bueno, Aníbal, los cambios fueron tan fuertes que Aníbal Bravo hasta pensó en su momento en retirarse. O te retiraste y volviste, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Yo no me he retirado nunca. Lo que pasa es que a todo artista le pasa eso por la mente a veces por muchas razones. Yo sí pensé, lo he pensado varias veces, de retirarme, pero es que la música te la dio Dios y Él no te la va a quitar. ¿Por qué definitivamente entonces se dejó convencer de no retirarse? Bueno, por muchas razones. Mira, yo tengo unos seguidores que deben darse cuenta de ustedes, no simplemente en las redes, nada más, en las calles donde uno va caminando, supe esto, dijiste esto, pero no me gustó, ¿cómo va a ser eso? Uno tiene asesorios, amigos que por lo menos nunca lo había dicho públicamente, nunca lo he dicho públicamente, perdón. Y mi nieta que fue a conocer a Carolina ahora, no quiero, no quiero, ¿verdad? Y entonces eso ha sido parte, pero cada artista tiene esos momentos. Y lo mío no ha sido el problema de frustración, ni ansiedad, ni nada de eso, sino que hay momentos que uno ve en la calle, uno ve la situación del mundo, principalmente en nuestro país, cosas injustas, la inequidad que hay en nuestro país y un sinnúmero de cosas que a veces uno prefiere dejar lo que Dios le dio. Si hay una cosa de la que estamos conscientes es de que en algún momento también tú te has quejado de que no sé si nosotros los críticos o los cronistas o el público o quién ha sido injusto con Aníbal Bravo y que no le ha reconocido de alguna manera la paternidad del nuevo sonido del merengue, que primero se le atribuyó a Cheche Abreu y luego a los hermanos Rosario. Sin embargo, el tumbado del piano tú dices que fue el cambio y que lo hiciste tú. ¿Es así? Bueno, eso no es que lo diga yo, es que la historia se encarga de todas esas cosas. Esas grabaciones, inclusive, cuando se grababan a análogo, están ahí, están a cuatro canales, que se grababan después a ocho canales. Y cuando yo empecé a tocar en ese ritmo y a crear ese estilo nuevo, que hoy le llaman a los macos, que no a los macos, entonces... Ya lo bravo. Ya lo chucuchá. Entonces, ese ritmo siempre se me criticó a mí y el único que me defendía era Don Freddy Veragoy, que lo tenga en gloria, Dios. Y porque decía, téngale mucha atención a ese ritmo, porque eso me recuerda a mí cuando yo estaba en Colombia, cuando yo vivía en Colombia. Y es un número que tiene, parece una mezcla colombiana, porque fíjate que a los macos es como entre pambiche y merengue, y eso es una mezcla y cosas. Pero hoy me dan, me dan, de verdad, un reconocimiento mudo, porque todo el mundo está tocando con dos dedos, como decían que yo tocaba, y no es así. Entonces, los boricuas y el mundo entero, yo que acabo de venir de Carolina, veo tocando merengue allá, y los pianistas grandes de este país tienen que tocar así. Muy bien. Don Aníbal, ese tema, vamos para las rumbas, retomando un poco esa dinámica, tiene que ver con una producción que usted ya tiene prácticamente lista o muy avanzada, y que va a ser estrenada próximamente, y además viene con eso un concierto para celebrar los 40 años. Deme algunos detalles. Bueno, sí, usted sabe que todo artista tiene ese anhelo, tiene ese sueño. A mí me han propuesto, sí me están proponiendo la celebración en los 30, en los 35, y ahora cumplí 40 años ya en el arte nacional e internacional. Sí, se ha marsecado mucha gente, y tengo oferta de cosas que yo me reservo, de personas, empresarios, que han querido hacer ese tipo de espectáculo. O sea, que no has tomado la decisión del concierto. Bueno, estamos preparándose, nos estamos preparando ya, yo tengo un equipo de trabajo que está en eso, un equipo que considero que son profesionales, y me están asesorando, y yo lo estoy aceptando la asesoría. Dentro de los temas nuevos, ¿habrá alguna colaboración con algún artista que podamos ya revelar? Bueno, no podemos revelar ahora, porque todavía no estoy autorizado a decirlo así, pero sí van a haber figuras que ustedes conocen, y quizás sean colegas de ustedes, que van a participar en ese gran concierto. ¿Y urbanos? Bueno, no se descarta la... Chichi. Chichi. Chichi, aclara, ¿por qué chichi? Bueno, tu nombre de pila, así que te conocen allá en la mar de Farpán. Exactamente, es la primera vez que se aclara. No, lo que pasa es que a todo artista aquí de mi generación se le han hecho los reconocimientos en su tiempo, a su tiempo, y yo creo que Aníbal Bravo... Merece el de él. Se merece también que se le haga como ese reconocimiento que tengo que decirlo públicamente, que me hicieron, creo que tú participaste en eso, en acrobarte el reconocimiento al mérito. Ah, en el premio al mérito periodístico, sí, sí, hace unos años atrás le entregaron uno de los premios, es cierto. Bueno, pues don Aníbal, por favor, en cuanto tenga ya definido quiénes van a ser esos artistas y que podamos compartirlo, la cita es aquí mismo en esa silla, para que lo digan en estas cámaras, ¿no? Bueno, yo espero que ustedes me inviten aquí, porque de verdad que dos grandes profesionales como ustedes, para mí es un honor que me estén entrevistando hoy, y dando de primicia, que después de no un descanso, como dijeron muchas personas por ahí, yo nunca me he ido del merengue, nunca me he ido del espectáculo, yo tengo mi orqueta latente, que estoy tocando muchas fiestas privadas y públicas también, o sea, que no me he ido nunca del merengue, pero yo sí me comprometo con el equipo mío, que tienen que traerme nuevamente aquí. Ok, nos vamos a estar esperando. Muchas gracias don Aníbal, muchos éxitos, y ustedes nos vemos tras la pausa. Ya volvemos.